Y este es un mensaje para todas las naciones con Nando Hernández Mi piel es negra porque Dios así lo quiso, yo vivo mi vida feliz junto a mi raza Pero hay personas que le causo perjuicio, me miran con desprecio porque Dios las quiso blancas Yo tengo claro lo que soy y lo que valgo, y tus palabras nunca van a amedrentarme Por ahí nos vemos, de que este camino es largo, hasta de mañana el destino, mando un negro pa' auxiliarte El mundo es cruel y despiadado muchas veces, el estímate en su género, mira mi color de piel Pero unos negros vinieron de plata y oro, a mi patria y en el podio, huy lo inmortal canté Esta lloré tan orgulloso de mi raza, ha sido menospreciada como el pueblo de Belén Podrá salir de algo valioso de ese sitio, allí nació Jesucristo el que me vistió de fe No miren mi piel, mi color de piel, abre bien los ojos, mira lo que puedo hacer No miren mi piel, mi color de piel, mírame un guerrero preparado pa' vencer Como el racismo ha dañado los corazones, si ante el señor todos los hombres son iguales El no de raza, ni cultura, ni colores, mira los corazones, si en nobleza y si hay amor No miren mi piel, mi color de piel, abre bien los ojos, mira lo que puedo hacer No miren mi piel, mi color de piel, mírame un guerrero preparado pa' vencer Mi piel es negra porque Dios es soberano